La polémica entre Fernando Tufiño y la madre de su hijo, Fiorella Bruno, continúa, ya que el chico reality decide romper el silencio. Es que no lo puedo creer que de verdad siga y siga con el mismo tema, siga hablando de muchas cosas y de verdad que tengo que hacerlo porque ya, yo siento que he esperado mucho tiempo, ¿no? Pero he esperado mucho tiempo porque quiero, la gente se dé cuenta de cómo es esa persona, de cómo se expresa, de cómo dice las cosas. Entonces, cada cosa que ella dice me sirve para mí, para mi video, para que sepan la verdad de todo lo que estoy diciendo. Y pues, yo lo voy a hacer, ¿no? Voy a hacer ese video con calma, que la gente entienda y que de una sola vez se aclare todo, ¿no? Porque piensan que soy el malo. Fernando Tufiño, en un video colgado en YouTube, asegura que hay dos caras de la moneda. Ya vieron a de Fiorella, ahora es momento de ver su parte. Y dice, yo creo que muchas personas se dan cuenta de que tú estás dolida, de verdad. Y me doy cuenta de que yo estoy amor y paz. Pero continúa, yo no soy el problema, el problema es ella, su forma de ser, su carácter. Yo creo que ella lo puede arreglar. Simplemente, ella se deja llevar por muchas cosas. A veces, nos mira desde arriba, a nosotros. No sé si se cree mucho o algo así. Tufiño también da a conocer más del inicio de la relación que mantuvo con la madre de su hijo. Fue bonito el inicio de la relación con Fiorella. Pero luego, se dañó todo y hasta me tatué. A Fiorella, no la conocía nadie. Era una chica nueva. Y mis compañeros decían que ella estaba conmigo por los seguidores. Yo sé que no soy el mejor hablando o expresándome. Pero yo soy una persona tranquila. Pero Fiorella, se burlaba de mi forma de hablar o expresarme en televisión. Y para finalizar, asegura que en una segunda parte, contará más de este conflicto. Ya que yo no tengo ningún problema. Yo no la tengo bloqueada. Ella a mí, me tiene bloqueado. De boca en boca. ¡Agradezco a Dios y al cielo por todas las mañanas verte despertar! Verte abrir tus ojos negros con esa mirada tierna que me llega a iluminar. Es que tú eres mi pilar, mi razón de ser, mi complemento. Es todita la verdad, así lo siento. Es que tú eres la mujer que yo esperaba. Con todo el alma mía, bonita, chiquilla. Es que todos expertos en mí. Cosas que no sentía tan linda, mi vida. Por eso quiero amarte hasta el final de mis días. Y voy a respetarte. De eso no dudes, mi niña. Es que tu amor despertó en mí. Ay, mariposita, tan linda, mi vida. Es que tu amor despertó en mí. Es que tu amor despertó en mí. Con mi compadre, Jorjito Celedón, los sabaneros y Richie Moon. Maleteados, de lunes a viernes, ocho y media.